Y bueno, ha hablado Carlos Ancelotti, ya tenemos la previa a ese partido importante que disputaremos mañana en el Camp Nou, que probablemente determinará o sabremos si definitivamente decimos adiós a la Liga, aunque yo soy partidario de que está más compleja, creo que ya mañana sería algo absolutamente irreal pensar en la Liga, pero bueno, ha hablado Carlos, tenemos la convocatoria, vamos a repasar un par de cositas interesantes y por supuesto te pido que me acompañes hasta el final de este video, así que por supuesto, arrancamos. Bueno, yo creo que disfrutar del momento, de ser el protagonista de un partido importante, como siempre, prepararlo bien, jugarlo a lo mejor, se puede ganar solo si tú eres capaz de sacarlo mejor en todos los aspectos, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel defensivo, Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, como ya ustedes lo saben, en este lugar traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, Pero también con el mundo del fútbol en general, lo que les decía, ya tenemos la rueda de prensa de Carlos, tenemos la convocatoria, que como siempre es lo primero que revisamos, ojo porque tenemos una ausencia bastante llamativa, no tengo ni idea por qué, Pero bueno, ya me imagino que lo sabremos, Ancelotti no se le ha preguntado, porque la convocatoria siempre sale después de la rueda de prensa, pero bueno, como les dije, se las voy a colocar aquí en la pantalla, la podemos estar viendo, está disponible, Para los centrocampistas, sí que tenemos los seis centrocampistas al día, como Cross, Modric, Camavinga, Valverde, Suamení, Dani Ceballos, en ataque tenemos a Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrigo y Mariano, Si se pueden estar dando cuenta, no está Álvaro Rodríguez para la convocatoria, para disputar el partido de mañana, aunque es cierto que Ancelotti no le está dando las oportunidades que pronto se merece, Pero bueno, ahí no está disponible Álvaro para el día de mañana, no tengo ni idea de por qué, es bueno que Fernández ya haya vuelto del todo, parece que ya está bien, Tendremos un lateral que ocupa la posición correctamente en ese aspecto, perfecto, ahora por ello vamos a empezar a escuchar a Carlos Ancelotti, Porque, bueno, ahí lo teníamos en el principio del video, escuchando, como siempre, la pregunta que le hacen de Real Madrid Televisión, Que en este caso es, cómo afrontar un partido, en este caso de Liga contra el Barça, también, escucharemos ahora, Le han preguntado la regla escrita de que si el entrenador del Real Madrid no gana Liga o no gana Champions, ¿Qué es lo que sucede? Pues en este caso él dice que él está seguro de que van a ganar un título, esto es lo que ha comentado, en breve le respondemos. O sea, la regla, también las reglas escritas cambian, imagínate, pueden cambiar también las reglas no escritas, Yo estoy convencido de que vamos a ganar algo esta temporada, entonces el tema se acaba. Bueno, más que interesante lo que comentaba Carleto, hay que resaltar que, bueno, él dice que sí, que hay una regla no escrita, Que aquello que lo otro, y que, bueno, está convencido de que ganaremos un título, Dios mío, que venga la 15, Porque creo que sería muy especial para nosotros, luego de una temporada llena de injusticias, Y en la que el Palanca, bueno, nos ha metido mangazo tras mangazo. Vamos a seguir escuchando a Carlos, porque saben que en eso se trata aquí. En este caso vamos a escuchar el tema de que si se pierde mañana, se dice adiós a la Liga, sí o no. No lo sé, no pensamos en esto, pensamos en ganar el partido de mañana, entonces, lo que pasa después, si no ganamos, lo pensaremos después. Al día de hoy pensamos en ganar el partido de mañana. Bueno, es interesante que Ancelotti comente que, bueno, va a esperar a ver qué pasa mañana, Pero que están convencidos de que, no sé qué, Ancelotti está tan seguro como tú y como yo, De que la Liga hoy día de hoy está muy compleja, y que, bueno, se va a luchar hasta el final, Lo que pasa es que él tiene que transmitir un mensaje de optimismo, aunque es irreal para mí, Es irreal transmitir de que si perdemos mañana, la Liga se puede pelear partido a partido, olvídese eso. Y voy a ser el primero de que critique eso, porque si criticaba a Xavi la temporada pasada y a Laporta, Hay que criticar a Ancelotti esta temporada si dice que con 12 puntos de ventaja vamos a ganar la Liga. Así de simple. Continuaremos. En este caso, escucharemos el tema este que le han preguntado de las desventajas en Champions, Porque, bueno, le han preguntado que qué título él vislumbra que pueden ganar, Me imagino que le habrán dicho para preguntar algo interesante. En este caso, bueno, él ha respondido es que pueden ganar la Champions League, O en este caso es lo que él ha dejado entrever. Los datos dicen que tenemos desventaja en la Copa del Rey, tenemos desventaja en la Liga, Donde no tenemos desventaja en la Champions. Pero no sé qué puede pasar. Mañana podemos cortar un poco la desventaja, es lo que pensamos hoy, De cortar la desventaja en la Liga. Y, bueno, me parece interesante que Carlos esté pensando en que, bueno, Solamente hay que pensar en el partido de mañana, Porque, bueno, sí es importante para seguir en carrera por la Liga. Serían seis puntos que, bueno, serían complejos, Pero, bueno, hay que pensar que el Barça va a visitar algunos terrenos Donde se le va a meter presión por el Negreira Fútbol Club, Todo ese temita. Así que, bueno, hay que estar atento con ese tema. Lo cierto es que él tiene claro que en la Champions Es el título que está más a la mano, no por dificultad, Sino porque tiene menos desventaja. Aunque, bueno, el de la Copa tampoco está complicado. Lo cierto es que, bueno, que Ancelotti esté bastante bien concentrado en ese aspecto. También le han preguntado por Vinicius por el tema que tiene con Araujo. Ha dado un chistecito de colocarlo por la derecha, Que me parece un chiste porque hemos visto que a Vinicius le va muy mal por esa banda. Lo cierto es que, bueno, también le han preguntado por Benzema. Voy a poner dos juntas. Y por qué Vinicius iría por izquierda. Pero, ¿cómo haría para intentar frenar esa buena marca que le está poniendo Araujo? Voy a comentarles algo sobre esta milonga que se ha vendido durante muchos meses Sobre el Araujo-Vinicius. Así que escuchemos a Carlos. Sí, la verdad es que ha tenido más dificultad en los últimos partidos. Pero Vinicius es siempre Vinicius. Creo que su movilidad que tiene que tener en el partido Le puede ayudar a sacar lo mejor en el partido de mañana. Estoy pensando de ponerlo a la derecha. Vamos a ver. Pues nada, está bien. Va a jugar. Obviamente no es en serio. Pero la movilidad puede ser importante. No tener una referencia fija contra un delantero es un problema más para un defensa. Esto es bastante normal. Entonces Vinicius jugará por la izquierda con más movilidad. Bueno, bastante bien. Perfecto. He estado muy bien cuando ha dicho que Vinicius por derecha. Él mismo ha corregido después. Que es un chiste. Que no va a pensar colocarlo por ahí. Sino que es tratarlo de que tenga más movilidad por banda. Aunque yo soy partidario de que para que eso funcione de la mejor manera, es mi opinión. Tenemos que tener un lateral que tenga esa convicción o esa proyección en ataque para poder poner en constante nerviosismo al defensor. Aunque es cierto que el tema de Militado y Araujo es una milonga. Araujo para mí está entre los tres mejores centrales del mundo seguramente. Pero también habrá que decir que cuando juega contra el Barça le colocan tres o cuatro futbolistas. Aquí esta imagen se las voy a colocar. Tres o cuatro futbolistas ahí para cubrir a Vinicius. Y una milonga que nos han vendido. Es que bueno, hemos visto gente publicando fotos de Messi rodeada de futbolistas. Y decir, Messi sigue acumulando fotos con sus marcadores. Pero cuando colocan la foto de Vinicius salen con él. Araujo es el papá de Vinicius. Es que son sencillamente entrañables. También ha dicho que Benzema está muy bien. Y que bueno, por supuesto, ya sabía que iba a jugar. Así sea con un pie va a ir a disputar ese partido. Porque sabemos que Benzema en este equipo va a hacer lo que quiere. Pero bueno, no entraremos más en ese detalle. Otra cosa que yo he visto y que Ancelotti también lo ha reconocido. Es que el equipo últimamente está muy bien en cuanto a físico. Eso es lo que ha comentado Carlos. Lo que le han preguntado. Más o menos ha sacado una fecha. Y esto es lo que ha respondido Ancelotti. Yo creo que desde el 22 de enero hasta ahora el equipo ha hecho muy bien. Los datos físicos, técnicos sobre todo confirman esto. Creo que somos en un buen momento. Mental también. Estamos muy ilusionados, muy motivados de lo que puede pasar en los próximos tres meses. También en el aspecto técnico-tático creo que el equipo ha mejorado mucho. Es más sólido atrás. Somos eficazes en frente. Aparte de algunos partidos que no nos ha salido bien. Pero yo creo que se puede hacer bien hasta el final. Bueno, creo que concuerdo en muchas de las cosas. Creo que el equipo físicamente ha mejorado muchísimo. Creo que Courtois ha recuperado su rendimiento por ir línea por línea. La defensa creo que se ha sentado. Creo que si contamos con Mendy que se supone que es un especialista en defensa. Creo que vamos a tener una defensa más sólida. Lo comentaba hace días. Creo que Rudiger ya se ha adaptado a la perfección. Creo que está siendo una pareja de centrales absolutamente bestial con Eder Militao. Que con cualquier jugador que lo coloques al lado a Militao va a ser estupendo. El centro del campo creo que está estupendamente bien. Creo que Kroos y Modric pese a todo. Y a las críticas que me incluyo muchas veces que hemos criticado. Están perfectamente bien. Creo que Kamavinga está en un nivel óptimo. Creo que está siendo para mí en este momento el mejor centrocampista. O el que está más en forma del Real Madrid. Tenemos ahí a Vinicius que siempre está bien. Por más que juegue 1800 partidos cada semana. Y bueno a excepción que no coincido que estamos resolutivos en ataque. Creo que nos está faltando un chispazo. Y ese factor se llama Karim Benzema. Creo que Rodrigo no está contando con las suficientes oportunidades. Para dar ese salto que le exigimos. Pero bueno hay varios factores que dificultan eso. Creo que lo que ha cambiado en respecto a los últimos meses. Es que Militao y Rudiger están a tope en cuanto a nivel. Y creo que eso es estupendo. Por cierto le han preguntado y con esto ya cerramos el video. Sobre Militao y si para él es el mejor central del mundo. Esto es lo que ha comentado el míster. Sí pues puede ser que perda un poco de credibilidad. En el decir el otro día dicho Vinicius es el mejor del mundo. Si hoy voy a decir Militao es el mejor defensa del mundo. Para mí es la verdad. Soy bastante honesto. Para mí Militao es no puedo decir el mejor. Pero es entre los mejores. Porque Militao tiene todo. Es un jugador muy rápido. Muy contundente el uno contra uno. Muy bueno con la pelota. De cabeza un gran cabezador. No le falta nada. Un defecto a veces no siempre está 100% concentrado. Eso no es que pueda decir que es perfecto. No es perfecto. También no es tan guapo. Que no es tan guapo. Hablando seriamente creo que coincido mucho con Carlos. Militao tiene todo para ser el mejor central del mundo. Si es que no lo es. Es que es un ganador de duelo aéreo. Uno contra uno. Corrección de errores contrarios. No me acuerdo ahorita como se llama esa jugada. Pero bueno es que definitivamente una serie de cualidades. Que creo que coincido con Ancelotti. Su único defecto es que no es nada guapo. Pero bueno hasta ahí creo que muy bien. Y creo que Ancelotti seriamente ha dicho que pierde credibilidad. Es decir que Vinicio es el mejor. Militao es el mejor. Pero creo que no está nada desencaminado. Creo que estos futbolistas están al borde de marcar una época. Son dos posiciones. Que si le metes a un bichazo adelante. Que por cierto en los próximos días vamos a hablar de eso. Creo que vamos a tener bastantes cosas interesantes. Así que bueno chicos. Hasta aquí este video de previa. Vivimos por ti. Vence por nosotros. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chau chau.